¡Gracias! Entonces, efectivamente, el título de mi charla, la privacidad en la era de la conexión permanente, empieza, eso sí, por esta pregunta retórica, ¿no? De si está todo perdido, porque es frecuentemente la pregunta que nos hacemos, pues, la gente que trabajamos diariamente con temas de privacidad. En el sentido de que es cada vez más difícil compaginar el hecho de disfrutar de cierta privacidad con tener todo el rato en el bolsillo un dispositivo que está permanentemente conectado a Internet. Entonces, vamos a ver cómo, en qué tipo de era estamos. Al final, yo lo he dividido en cuatro secciones. La primera de ellas sería como dar una especie de análisis sociológico de la era en la que estamos, en el sentido de que cada vez más todos usamos tanto el teléfono móvil como las aplicaciones, como las webs, de la misma manera. En el sentido de que cada vez más visitamos menos webs, estamos más tiempo en las mismas webs todos y utilizamos las mismas aplicaciones. La manera que tenemos de relacionarnos con la tecnología no es individual, única, sino que, en realidad, se corresponde con la manera que tiene la gente de usarlo socialmente. Entonces, de ahí que se necesite como esta previa, una sociología. Primero la sociología y luego preguntarnos cuál es el rol, cuál es la condición que le queda a la privacidad dentro de este nuevo esquema. De ahí la condición de privacidad como reliquia, como vestigio, como ruina, en el sentido de algo que antes socialmente tenía su valor, tenía su cuota de mercado, y a día de hoy vemos justamente lo contrario, que la privacidad pierde cada vez más enteros. Entonces, vamos a ver cómo se compaginan ahí. Y tercero sería como la parte más a nivel de propositiva, pero filosófica, qué actitud debemos tomar al interaccionar con las tecnologías, con la información. Yo creo que eso es clave para determinar cómo podemos establecer relaciones, no sé si libres, pero sí menos dependientes con la tecnología. Y finalmente, una última parte, que es supongo la parte por la cual estáis todos aquí, en realidad, que es la parte más propositiva, concreta, de qué se puede hacer para ganar privacidad en nuestro tiempo. Entonces, sin más dilación, empiezo por la primera sección, que es esta sociología de la era digital. Entonces, hablamos de la era digital a la era que conocemos como la sociedad de la información. La sociedad de la información es la era que nos ha tocado vivir, y la idea de sociedad de la información parte de una hipótesis. La hipótesis según la cual, a partir del estudio de las informaciones, de todos los datos que se generan a través de medios electrónicos, se puede llegar a conocer, por ejemplo, cómo funciona una ciudad, a partir, por ejemplo, de la administración municipal. Estoy pensando en el concepto de ciudad inteligente. Ciudad inteligente no es otra cosa, precisamente, que la ciudad que sabe administrar sus informaciones y, en principio, las utiliza para mejorar el bien común, etcétera, etcétera. Entonces, es este nuevo paradigma. La sociedad de la información es la manera que tenemos de entender nuestra era. Entonces, esto conlleva ventajas, posiblemente, pero también plantea inconvenientes que, al final, son los que vengo a plantear. Entonces, a partir de esto, de las informaciones, se pueden saber. Desde nuestros patrones horarios de desplazamiento, esto no sé si lo visteis, ¿no? La portada, esta noticia del país de ayer, de que el INE iba a utilizar los datos móviles para saber cómo se mueve la gente en un determinado espacio durante ciertos días. Entonces, bueno, todo el mundo estaba muy preocupado porque el INE iba a tener acceso a esos datos. A mí lo que me preocupa, realmente, es que todas nuestras operadoras telefónicas llevan teniendo acceso a estos datos toda la vida y tienen un registro de los últimos dos años de cada uno de sus clientes, tanto a nivel de historial web, como de desplazamientos, como de horarios. Entonces, como digo, esta es la idea de sociedad de la información y lo preocupante, quizás, es que cada vez más se proceda a entender la sociedad desde medios exclusivamente digitales. En el sentido de, por ejemplo, un caso muy sonado es este de las campañas electorales. Las campañas electorales cada vez están más enfocadas a intervenir sobre determinadas aplicaciones, determinadas redes sociales, para influir en la decisión final del votante. Pienso en el caso de Facebook con Trump o en el caso de WhatsApp con Bolsonaro. De hecho, esto no es baladí, en el sentido de que, creo que, si no recuerdo mal, Brasil es el país más enganchado a nivel mundial al teléfono móvil. Creo recordar que lo utilizaban una media de seis horas diarias, para que os hagáis una idea también vosotros. Entonces, bueno, vemos que esto, que todo se deriva a esto, ¿no? Que tanto la política, como la economía, como incluso esto, los procesos de selección de personal. Al final, lo que estamos, la fase en la que nos encontramos es cada vez más intentar entender la sociedad en base a las informaciones que se emiten y se generan. Entonces, lo que vendría a comentar es cuál es el rol de la privacidad en este nuevo contexto. Evidentemente, este nuevo contexto es el contexto en el que hay una hegemonía clara del dispositivo móvil sobre otros dispositivos, ¿no? En el sentido de que el móvil se ha convertido como una especie de apéndice fantasmal de nuestro cuerpo, en el sentido de que cada vez más tenemos más problemas para pasar tiempo sin él. Tenemos estos problemas de dependencia que tenemos todos, en mayor o menor medida. Y esto lo que penaliza es como nuestra idea de tener privacidad en el sentido de un espacio realmente opaco frente a terceros, donde terceros no puedan intervenir. Entonces, lo que quería comentar aquí es el rol de la privacidad en este nuevo contexto. Lo que tenemos, yo creo que lo que da sentido a nuestra época, es el hecho de decir que nuestra conexión a los dispositivos electrónicos es permanente. Es decir, se llega a un punto en el que se han hibridizado espacio público y espacio privado. No podemos hablar de espacio público realmente en el sentido de que cada uno lleva su burbuja de individualidad, de realidad en el bolsillo. En el sentido, siempre es como muy pesado estar en la cola del supermercado, en la sala de espera, porque es un tipo de realidad que nos agobia, que nos asfixia. Entonces, lo que hacemos es optar por esta realidad alternativa que llevamos en forma de redes sociales en el bolsillo. Entonces, por otro lado, por un lado el espacio público deja de ser público en un sentido clásico de la palabra, en el sentido arendiano, si queréis, y por otro lado el espacio privado tampoco es del todo privado. Esto, quien lo ha descrito mejor, yo creo que es Remedios Zafra, cuando habla de este cambio de paradigma de una habitación propia a una habitación propia conectada. Ya no nos metemos dentro de nuestra habitación, dentro de nuestro recinto particular, secreto, sino que nos metemos dentro para conectarnos al mundo exterior, para tener una ventana abierta al mundo. Esto es un cambio casi antropológico del que aún no conocemos bien las consecuencias sociales. Entonces, a partir de eso, yo creo que lo que implica sobre todo es que la privacidad entra en crisis. Esta privacidad, que antes era socialmente cotizada, era como un valor, el hecho de poder desconectarse de la sociedad, desconectarse del ruido mediático, si queréis, para, por ejemplo, poder concentrarse en otras cosas, en escribir un libro, en pintar un cuadro. Esto es cada vez más difícil para todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay como una especie de tiranía social que te obliga a estar siempre conectado. Entonces, lo que intentamos hacer aquí es algo muy complicado, que es permanecer conectados y a la vez disfrutar de cierta privacidad. Ya os aviso que es muy, muy difícil y que no vamos a llegar a una conclusión satisfactoria, ¿vale? Pero yo lo intentaré. Entonces, como digo, además, cada vez más, todas las actividades sociales, todas las funciones que había llevado a cabo el ser humano clásicamente, desde comprar cosas a ligar, a orientarse, ahora se llevan a cabo de manera aparentemente más eficiente a través de una aplicación. Y bueno, esto evidentemente es un cambio social antropológico del cual nos tenemos que dar cuenta y tener constancia de él para saber en qué paradigma nos encontramos. Entonces, dentro de esto, yo creo, al final no daría esta charla si yo no creyera que los seres humanos aún así necesitan un cuarto propio en el sentido privado de intromisiones de terceros. Yo no daría esta charla si no creyera que la privacidad tiene algo, tiene una especie de esencia que en cuanto se procede a exponerlo mediáticamente a todo el mundo, este es un caso de los sentimientos, ¿no? Que se rompe o se corrompe incluso, ¿no? Yo creo que este es el caso, por ejemplo, de la realidad que a día de hoy nos encontramos, el caso del youtuber. El youtuber es aquel que ha fusionado de manera más eficiente, más efectiva, el espacio público, su vida pública con su vida privada. Y esto lo que genera, precisamente, son problemas de salud mental bastante serios en bastantes youtubers, lo cual no es sorprendente. ¿Por qué? Porque no disfrutan de un espacio particular propio. Y de ahí que muchos youtubers, pienso en el caso del Rubius, pero más, ¿no? Se han agobiado porque no pueden desconectar nunca de su trabajo, que es básicamente su propia vida, ¿no? Entonces, se generan estos escenarios. Entonces, como digo, estamos aquí ante un problema bastante complicado, en el sentido de que no creo que encontremos aquí una solución, pero lo que intentaré es ser lo más propositivo posible y dar ciertas prescripciones a partir de este diagnóstico, ¿no? Tenemos el diagnóstico social, en qué sociedad nos encontramos, tenemos el concepto de privacidad, de decir, no, somos gente a quien le preocupa la privacidad en el contexto actual, que es la conexión permanente y la necesidad de compartir datos masivamente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué respuesta social podemos dar? Pues la primera, yo creo que es casi a nivel sociológico-filosófico, en el sentido de que necesitamos establecer otro tipo de relación o de interacción con las tecnologías de la información. Esto es como lo que yo me atrevería a plantear a nivel de marco teórico para una futurible acción. Entonces, lo primero es el concepto de serenidad. Serenidad es, para los lectores de Heidegger, es este concepto que dice que se tiene que llevar a cabo, que desarrollar cuando el ser humano interacciona con la tecnología moderna. La serenidad es este punto medio entre la radical desconfianza, que es básicamente el posicionamiento clásico del mundo hacker, ante todos los avances tecnológicos. Todos los avances tecnológicos están fatal, nos sirven para espiar, para perder porciones de nuestra privacidad, etcétera, etcétera. O, justamente, el paradigma que tenemos a día de hoy, que es esta falta de conciencia crítica. Entonces, lo que necesitamos, en realidad, es una conciencia serena, una conciencia como tener la cabeza fría y saber por qué estamos utilizando estas herramientas y cómo pueden estar recabando información de nosotros, incluso aunque no nos demos cuenta de ellos. Entonces, la apuesta por la serenidad es una apuesta por, si queréis, pararnos a pensar, pararnos a pensar, por ejemplo, en el diseño de esta determinada aplicación. Sabéis, por ejemplo, que la cronología de las redes sociales ya no es clásica, en el sentido no es gradual, no es cronológica. Cada vez más, lo que hacen las redes sociales es filtrar los mensajes que te salen precisamente para favorecer artificialmente tu participación, porque, evidentemente, las redes sociales viven del tiempo que inviertes en ellas. Por eso están diseñadas, precisamente, para que no puedas despegarte de su ecosistema absorbente. Entonces, por eso hablo de una privacidad, una idea de privacidad sostenible, asumible, que pueda ser fácilmente compartida por todos. Esto lo que implica es un esfuerzo por parte de la gente que nos dedicamos a la asesoría de privacidad y seguridad, de dar respuestas como concretas, posibles y realistas. Yo, si alguien me dice, no, es que tengo miedo de que con el móvil me puedan hacer seguimientos. Claro, el posicionamiento radical sería, bueno, pues no tengas móvil y es tu problema. Claro, esto es un problema en el sentido para todo el mundo, porque esta solución no es realista para la gran mayoría de gente. Entonces, lo que queremos es, en realidad, saber las instrucciones para saber cómo convertirnos en usuarios más conscientes a partir de nuestra relación con la tecnología. Queremos convertirnos en usuarios serenos, si queréis. En el sentido más clásico, si queréis, ahora ya de teoría política, queremos aprender las lecciones para pasar a ser de usuarios, de meros usuarios que básicamente se mueven según cómo el fabricante espera, a ser de verdad sujetos políticos. Lo que diferencia un usuario de un sujeto político es que el sujeto político goza del atributo de la serenidad al interaccionar con las nuevas tecnologías. Creo que ahí está el punto medio que deberíamos intentar encontrar entre todos. Entonces, esta charla yo creo que es una pequeña contribución a ello. Entonces, sobre todo, es también en el proceso de adquisición de la serenidad, sobre todo, yo creo, es el no volvernos locos, no pensar que la NSA está pisándonos los talones, que al CNI le interesamos muchísimo, porque si no, lo que caeremos es en una paranoia nihilista extrema donde no se puede hacer nada para gozar de cierta privacidad. Yo creo que sí se puede y, sobre todo, que tenemos que administrar nuestro pesimismo en este caso. Parte propositiva, que es esta idea, si queréis, de la ecología de los datos, en el sentido de que deberíamos intentar buscar la analogía de que actualmente se emiten unas cantidades de datos dañinas para el ecosistema, en el sentido de que hay un ruido mediático bestial y lo que deberíamos intentar, quizás, es intentar reducirlo gradualmente, tanto a nivel de nuestras propias emisiones como de las emisiones que consumimos por parte de otros. Entonces, aquí está la parte más propositiva, prescriptiva. Entonces, lo primero, yo creo que se debería plantear la idea de un sabat digital. Ahora caigo, que quizás es un poco blasfemo el término, pero no he encontrado otro, en el sentido, sabéis, ¿no?, que en el Talmud lo que afirma el sabat, las prescripciones que da, es que no se pueden hacer determinados trabajos en el día del sabat. Es el día sagrado, el día para la reflexión, para la contemplación. Entonces, la gracia es la idea de un sabat digital, un sabat digital que nos permita desconectar físicamente de nuestro entorno mediático, social, para poder ponernos a hacer actividades que requieran una concentración especial. De hecho, esto es una anécdota, pero el otro día estaba hablando con una artesana de las cestas, que vive de las cestas, que diseña artesanalmente, y me estaba diciendo que en la última semana no había podido hacer una sola cesta, porque tenía demasiado trabajo haciéndole fotografías bonitas a las cestas para colgarlas luego en Instagram y tener muchos likes. Entonces, a este extremo hemos llegado, de que lo que cotiza más no es el producto que haces, sino cómo lo vendes. Esto lo sabéis de sobra ya. Entonces, como digo, sabat digital no tiene por qué ser todos los días. De hecho, la gracia del sabat es que es un día a la semana, te lo puedes administrar. Pueden ser determinados momentos del día, sobre todo de la noche, para reducir nuestra dependencia, o pueden ser determinadas franjas horarias durante el día. Estas son ideas, no tienen por qué funcionaros. Son como trazos que hago, como propuestas así más o menos concretas, para intentar recuperar nuestra privacidad en el sentido de recuperar una esfera del mundo aislada del mundo digital. Entonces, evidentemente, dentro de este proceso lo que pasa es, necesariamente, es el hecho de recuperar objetos que todo el progreso tecnológico, sobre todo el smartphone, ha convertido en obsoletos. Se trata de engancharnos otra vez a las cámaras, a los relojes. De hecho, los fabricantes de relojes y cámaras han entrado ahora en crisis. ¿Por qué? Porque ya nadie los usa. Entonces, todo el mundo lo hace a través de su teléfono móvil. La gracia de estos objetos es que te ayudaban a saber qué estabas haciendo en cada momento. No sé si os pasa, ¿no? Yo ahora ya no, porque llevo reloj siempre precisamente por esto. Pero el hecho de mirar la hora en el móvil y ver siete notificaciones, y bueno, pasarme 20 minutos solamente por mirar la hora. Entonces, yo creo que se trata de un ejercicio de administrar nuestra propia dependencia y la mejor manera es separarnos físicamente los objetos. No tienen por qué ser todos, no tenemos por qué dejar de utilizar smartphone, pero sí que lo que podemos hacer, y es bastante realista, es reducirle funciones sociales. Entonces, evidentemente, aquí entra nuestro plan de reducción de emisiones. Aquí entra empezar a intentar administrar nuestra dependencia en clave de que no tengamos esta necesidad permanente de compartir estados, compartir estados de ánimos, compartir fotos, compartir notas de voz. Ahí yo creo que radica la propuesta, una menor dependencia. Entonces, a nivel todavía más propositivo, si queréis, estaría como la parte que en verdad supongo que venís a ver todos. Lo primero es lo que antes se llamaba unas medidas de austeridad draconianas con los permisos de las aplicaciones. Se trata de no conceder un solo permiso sin saber para qué lo está usando esa aplicación. No tiene sentido que la aplicación de Vueling nos pida nuestra ubicación geográfica. Esto es una tontería. Entonces, se trata precisamente de aplicar el paradigma contrario hasta ahora. Es dar la mínima cantidad de permisos para que estos permisos no puedan ser abusivos, no puedan ser explotados, aprovechados por el fabricante de la aplicación. Esto pienso en el caso, por ejemplo, de Instagram, que lo que hace es pedirte acceso al micrófono para grabar los Instagram Stories. Y ya sabéis, espero que todos, que lo que hace Instagram, aparte de gracias al acceso al micrófono, es grabarte todas y cada una de las conversaciones que tienes alrededor de tu teléfono móvil para luego perfilarte en una determinada clase de cliente. Entonces, la gracia yo creo que dentro de estas medidas de austeridad está el empezar a retirar permisos, si se quiere, a veces selectivamente. Es decir, no tenéis por qué borrar, por qué no permitir, por ejemplo, acceso siempre al micrófono, sino solo activarlo cuando realmente lo necesitáis o luego retirarlo. Yo creo que eso empieza por ser conscientes de cómo pueden ser aprovechados. Entonces, evidentemente, esto se trata también de cambiar el paradigma, desconfiar siempre, desconfiar de las grandes corporaciones, desconfiar de la bondad y las promesas de Mark Zuckerberg. Ya sabéis que lo que dice Mark Zuckerberg dos meses después justamente se revela que es lo que realmente pasa en el sentido, nunca vamos a cruzar datos con WhatsApp. Dos meses después, Facebook cruzó datos con WhatsApp. Esto siempre, desconfianza siempre como política por defecto, sobre todo con determinados actores. Lo que digo, apagar selectivamente funcionalidades, permisos, dar permisos, quitar permisos. Tenemos que empezar a orientarnos dentro de nuestro menú de ajustes y decir, vale, esto lo concedo, para esto, pero luego lo retiro y apagar sobre todo el Wi-Fi. Ya sabéis que muchísimos centros comerciales cada vez más lo que hacen es aprovechar el rastro del Wi-Fi para saber por dónde se mueven los clientes, en qué tiendas se paran, en cuáles no, para básicamente ajustar el sistema de precios de alquiler de las tiendas y poder, por ejemplo, poder poner que una tienda donde pasa muchísima gente, pues subirle el alquiler, pero también gracias a perfilarnos a nosotros y nuestro recorrido. Entonces, bueno, apagar el Wi-Fi siempre que no lo estéis utilizando. Esto sería como una propuesta muy concreta. Evidentemente, también está el hecho de moderar el uso de redes sociales y el problema que tenemos es que compartimos demasiado, tenemos que empezar a compartir menos y por esto pasa el hecho de reducir selectivamente el uso que hacemos. Esto insignifica, por un lado, reducir cuantitativamente el tiempo en el que estamos interaccionando en las redes sociales, pero también disminuir el número de perfiles que tenemos abiertos en redes sociales, porque si no, te encuentras en el paradigma también este absorbente que les pasa a mis alumnos, de que cierran el Twitter y hablen el Instagram, cierran el Instagram y hablen el Facebook. Entonces, en realidad, tardan como dos horas para hacer la actualización de la conexión a la realidad. Entonces, la gracia es reducir el número de perfiles y, si queréis, como operar sobre esos para reducir el tiempo y la dependencia que tenéis respecto a las redes sociales. Y, finalmente, sobre todo, dentro de esta serie de consejos, intentar no desfallecer, no caer en el pesimismo, en la paranoia, en el nihilismo. Lo que hago no sirve de nada porque el CNI, la NSA, la CIA tienen acceso a mis datos y todos los esfuerzos son inútiles. Yo creo que todos los esfuerzos no son inútiles, en el sentido de que podemos convertirnos en sujetos políticos, usuarios políticos, usuarios conscientes de lo que estamos haciendo al adquirir una actitud serena al interaccionar con las nuevas tecnologías. Esta nueva actitud deberá firmarse a partir de propuestas concretas, pero yo creo que es como el eje rector que debería guiar a partir de ahora nuestras interacciones con la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la rueda de preguntas. Como antes, hacemos unas cuantas seguidas para que Enric pueda contestarlas también seguidas después. Hola. Bueno, muchas gracias, Enric. Creo que ha sido una charla fascinante. Me han gustado muchísimo las ideas, la del sábado, que también podría ser un ramadán. Estaba pensando cuál de las dos, igual le he dejado mejor en mis intereses o mis deseos, pero me pregunté precisamente por ahí. A pesar de que muchas de nosotras podamos compartir el deseo de esa desconexión y esa desintoxicación, creo que también es complejo que recaiga en la usuaria y en la participante toda la configuración para que eso pase, precisamente porque se ve enfrentada a grandes gigantes que desarrollan plataformas y tecnologías que están pensadas precisamente para esa economía de la atención. Entonces, para facilitar que eso sea así y que no toda la responsabilidad sea exclusiva, individualizada por parte de la usuaria, existen dispositivos o sistemas operativos o plataformas, apps, que facilitan esa tarea de desintoxicación o de control respecto a los otros para que no sea la usuaria la que tenga que configurar manualmente ese ejercicio de resistencia. Creo que hay varias preguntas. Buenos días. Una impresión que yo he tenido haciendo levantamientos sobre talleres de privacidad, etc., es que venimos tomando una acción mucho más reactiva, que es un poco concordando con la cuestión anterior, pero, por ejemplo, pensar herramientas como conocer cómo se dan las invasiones, conocer, por ejemplo, lo que se viene desarrollando desde ethical hacking, aplicado a organizaciones sociales, etc., no nos hemos planteado hacer. Entonces, me gustaría saber si tú conoces iniciativas en ese sentido, de no pensar en términos de individuo, pero cómo preparar las organizaciones sociales a crear sus dispositivos de seguridad, entendiendo de fondo acciones como podría ser, por ejemplo, el ethical hacking. Hacemos otra pregunta por aquí. Sí, mi pregunta iba un poco por ahí. Es decir, la charla ha sido interesante. Creo que ha tenido el punto este como muy centrado en el individuo, hasta cierto punto de la aproximación individualista. ¿Cuál es el rol del Estado en la construcción del marco en el cual puede desarrollarse la privacidad en relación, por una parte, a corporaciones como Facebook, pero también en el desarrollo de plataformas alternativas? Y, por otra parte, también, desde la perspectiva más de sociedad civil, cuál es la acción colectiva en torno a estas cuestiones, como parte de esa construcción de un marco diferente, de prácticas diferentes de privacidad. Porque, al final, cerrabas con este punto de sujetos políticos, pero la serenidad heideggeriana no es precisamente una aproximación política a la tecnología. Sí, es muy cierto. Hacemos la última, por aquí delante. Ahí está. Y ya te dejamos contestar, ¿eh, Enric? Vale. Hola, hola. Sí, una pregunta muy concreta. En el proyecto de CIDIM nos ha salido siempre un dilema, que está en torno a un debate que tiene que ver con la privacidad, con el anonimato. Nuestra política siempre ha sido de minimicemos el máximo de datos personales que recogemos con el objetivo de, primero, garantizar al máximo el anonimato y, sobre todo, minimizar la responsabilidad que tenemos en torno a los datos que estamos guardando. Como son muy pocos, pues, digamos, minimizamos el riesgo, ¿no? La opción de minimización del riesgo. Pero, entonces, nos encontramos con otro dilema, que es el dilema de que, al final, pues, quien está gestionando las instancias quiere saber, quiere tener datos sobre las personas que están participando. Datos de género, edad, donde viven, ¿no? Como datos muy básicos, demográficos, pero que, bueno, pues que son necesarios para entender las dinámicas, digamos, de participación política en la ciudad, pero que abren el debate otra vez de hasta dónde podemos llegar con estos datos, ¿no? Entonces, siempre optamos por darle la posibilidad a la participante, usuaria final, de decidir sobre qué quiere ceder o no. Entonces, digamos, desde tu punto de vista, digamos, ¿qué crees que, digamos, cuál sería la mejor aproximación, no? No sé si, bueno, de hecho, estamos intentando buscar una solución que cumpla con los dos requisitos, ¿no?, poniéndole criptografía, pero cómo, digamos, cómo combinamos este equilibrio entre los datos que puedes llegar a necesitar y dar garantías absolutas de anonimato y también de preservación de derechos, ¿no? Y luego, bueno, se junta con otro debate, pero ya lo dejamos para más tarde. Es el tema de las violencias digitales. Vale. Bueno, respondo por el final, precisamente. Yo creo que, claro, supongo que seguiríais bastante de cerca precisamente el tema del INE, ¿no?, y la indignación por la cual el INE va a acceder a datos que, bueno, las operadoras móviles llevaban años teniendo, pero la indignación es que lo tenga el INE para realizar un estudio de movilidad anónimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, socialmente se tiene que intentar discriminar, ¿no?, ¿para qué van a servir esos datos? Si van para esto, para mejorar, por ejemplo, la movilidad de las grandes ciudades, pues muchísimo mejor que si sirven precisamente para lo contrario, que es para que Mark Zuckerberg sepa los patrones de desplazamiento de la población y pueda vender perfiles de cliente, ¿no? Entonces, bueno, habéis encontrado como el punto, ¿no?, yo creo casi irresoluble que son estos dos grandes ejes a la hora de, por ejemplo, como abordar la sociedad digital desde la perspectiva de la ciudad inteligente, si se quiere, ¿no? Es decir, la perspectiva quizás más de orientación socialista y la orientación completamente anarquista. Evidentemente, si necesitáis algún tipo de datos, necesariamente estaréis dentro de una cosmovisión, si se quiere, más cerca del socialismo que del anarquismo, que es como completamente otra cosa. No sé si he respondido a tu pregunta, en el sentido de que, claro, al final yo también entiendo la posición contraria de, claro, no queremos facilitar ningún tipo de dato ya, pero el Estado precisamente si funciona es gracias a tener algún tipo de información de su población. Entonces, bueno, yo creo que ahí está un debate que no quería ni tocar en esta charla, pero bueno. Vamos a ver. Me lo has preguntado tú, la primera de todas, ¿no?, sobre si conozco dispositivos o sistemas que no provoquen esta cantidad de adicción o empoderen más al usuario. Tenemos un problema, ¿no? Por un lado, que casi biológicamente nos gustan las cosas cómodas, bonitas, porque el ser humano es un animal acomodaticio máximo, ¿no? Es decir, lo que nos gusta es precisamente cada vez más que las cosas estén bien diseñadas, de ahí el auge casi del diseño gráfico y de las interfaces cada vez más simples, más fáciles, más enganchantes, ¿no?, si se quiere. Entonces, bueno, si hay un paradigma contrario, pues es el paradigma del Internet de los 90, ¿no?, que nada funcionaba bien. Estoy pensando en el concepto torrent, en realidad, ¿no? El torrent era lo menos adictivo del mundo, ¿no?, en el sentido de que era súper laborioso. Primero buscas los enlaces, abres el programa, luego te descargas algo que no era. Entonces, bueno, como es una manera de administrar también tu dependencia. Ahí yo era mucho menos dependiente que lo que soy ahora, porque evidentemente las interfaces intervienen sobre mi psicología, ¿no? Están pensadas para eso. Entonces, bueno, dispositivos concretos no te sabría decir. Es como, claro, al final yo estoy como realmente optando por esta opción individual de tomar conciencia y demás, pero es que estamos metidos en un problema muy gordo realmente. Entonces, bueno, ahí está la importancia de este tipo de iniciativas. Y relacionando, son dos preguntas bastante similares las que me habéis hecho vosotros y conozco como algún tipo de iniciativa en este sentido que vaya más bien a una especie de cambio cultural, ¿no? En el sentido de que no hagamos recaer toda la energía en el usuario. De hecho, esto ha sido como el error clásico del hacking, ¿no? En el sentido de que prácticamente tenías que adquirir unos conocimientos que la gran mayoría de gente no estaban ni dispuestos ni querían ni aptos para adquirir. En el sentido, no tiene sentido que para intentar gozar de cierta privacidad te tengas que convertir en una especie de ingeniero que sepa dominar cada uno de los procesos. Eso es completamente irreal. Entonces, bueno, si hay iniciativas, yo creo que, claro, voy a barrer para casa. Te voy a decir, bueno, Críptica es lo que intentamos hacer, ¿no? Es establecer un marco, un campo de batalla cultural en el sentido de decir que nos podemos relacionar de otra manera con la tecnología y eso al final es como una cuestión puramente política. Es decir, cómo nos relacionamos con la tecnología y de qué maneras alternativas podemos relacionarnos de una manera más consciente como conjunto, como comunidad. Entonces, bueno, yo creo, barriendo para casa, digo que es lo que estamos intentando hacer. Pero, evidentemente, respondiendo a tu pregunta, claro, al final hasta cierto punto será una respuesta individual, probablemente insatisfactoria, probablemente ineficiente, pero estamos en un paradigma tan serio que no sé si la lucha política, vinculando con el título de mi charla, pues está ya perdida o no. Siento acabar así, no quería acabar así, pero... Bueno, ¿hay alguna pregunta más para no acabar así? Pues hay que acabar así. Muchas gracias, Enric. A vosotros.